el caracolero común otahuató también conocido como el anio caracolero gavilán caracolero milano caracolero es un ave asipitriforme de la familia asipitridae que cría de manera residente en américa del sur tropical en la zona de las antillas y el centro y sur de la florida en eeuu su dieta que consiste casi exclusivamente de caracoles de la laguna del género pomacea aunque también incorpora a su alimentación cangrejo y peces el caracolero es un ave de humedales de agua dulce es una especie egregaria forma grandes bandadas en invierno el vuelo es lento con la cabeza hacia abajo en busca de caracoles una vez localizado el caracol lo captura y va a su llama favorita a comérselo con una pata se sujeta en la llama y con la otra lo sostiene el caracol mientras lo sostiene con la galla con el pico hace un agujero en la parte más inicial de la espira donde el caracol está retraído y por él lo extrae donde uno puede encontrar los caparazones esparcidos por la orilla del río parana esta ave anida en arbustos o en el suelo pone de tres a cuatro huevos el nido mide unos 45 centímetros de longitud y unos 120 centímetros de envergadura el caracolero común es una especie en peligro de extinción en los everglades de florida con una población de menos de 400 parejas de cría se ha demostrado que el control del nivel del agua en los everglades está diezmado la población de los caracoleros ha disminuido a pesar de eso no es un ave que esté en peligro de extinción y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!